¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saluda con todo gusto su amigo y servidor Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión, y contento de estar en esta mañana con todos ustedes, y pues les doy la bienvenida a este programa para toda la vida. de un programa dedicado para todas las parejas, en este sentido de que puedan tener una mejor relación, que pueda haber una transformación. Y esa es la intención de este programa, de que a través de los temas que manejamos, pues puedan ser un aporte, nos puedan llevar a una conciencia de nuestra relación, y esto nos pueda llevar, pues, a tener una mejor relación de familia también, y por ende, pues que esto puede impactar a nuestra sociedad, que es importante sobre todo en estos tiempos. Y bueno, pues esta mañana también tengo el gustazo de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Bienvenidos a una tarde, bueno, desde ya, un día caluroso por estos rumbos Tijuana-San Diego, sobre todo en Tijuana. Estamos aquí, en un saunita bien rico. Bienvenidos. Llámenle a ustedes a aquellas parejitas que hayan decidido vivir esta gran aventura del matrimonio, las que ya la están viviendo, y dígales que para toda la vida ya empezó, en donde el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante para nosotros como matrimonio, como parejas. Bienvenidos. Así es, bienvenidos, y bueno, aprovechamos para enviarles un saludo a todos los que nos escuchan, a través de la plataforma www.montemaria.org, y bueno, pues sabemos que nos han estado siguiendo, que siguen la transmisión de Montemaría desde varias partes del mundo, y pues hasta ya nuestro saludo, y también pues dando fuerza a esta invitación de que sigan acompañándonos en la programación de Montemaría. También un saludo a la comunidad Nueva Expresión, que bueno, hoy, ahorita ya están laborando allí en la parroquia, echándole ganas, haciendo pues lo que se tiene que hacer para que estén las instalaciones limpias. Bueno, les enviamos un saludo, y pues en un momento nos estaremos viendo por ahí. Y bueno, pues hoy nos da también mucha alegría el estar acompañados por, pues por, por unas, que serían espectadoras, ¿no? Que son nuestra sobrina e hija, que aquí están. Así que Juan Pablo, aquí está, este, Esperancita, aquí está bien al pendiente del programa, dice que nos va a estar checando los errores que tengamos. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en un tema muy importante, Magda, es un tema de actitudes, de cómo manejamos nuestra actitud dentro de la relación, y cómo la actitud que tenemos dentro de la relación de pareja, pues favorece el diálogo y la solución de conflictos. es cómo es importante el abordar la plática que tenemos, el diálogo que tenemos, y sobre todo ante los conflictos que se nos presentan. Si bien una relación es invitada a la vida dentro del amor, dentro de este compartir el amor que yo tengo por mi pareja, que mi pareja me tiene a mí, pero no podemos dejar de lado de que también hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo, o hay acciones o actitudes en las cuales no nos agradan tanto, y esto nos hace a nosotros, pues es chocar, tener estos choques de pronto, estar en desacuerdo con nuestra pareja, de tal manera que a veces, en la constancia de choques, en la constancia de nuestro diálogo, y en la forma del diálogo, cómo se hace, pues pueden presentarse problemas que en el paso del tiempo pueden estar afectando nuestra relación, y es importante entonces que podamos ver, pues qué hacemos, cómo le hacemos en esos momentos en los que decimos, oye, pues antes era, antes cuando andábamos de novios, era muy padre la relación, platicábamos de todo, pero ahorita, ahorita, la forma, ya no platicamos de nosotros, y simplemente lo que pasa, es que nos echamos en cara las cosas, de pronto nos tiramos, y pues a nadie le agrada, ser atacado, ser ofendido, o que nos estén diciendo cosas, que a lo mejor ya sabemos, o la forma en cómo nos llega la información, pues no es la forma que nos motive, que nos anime, y esto, pues si no lo ponemos como una prioridad, de cómo tomamos esta forma de relación, pues entonces puede ir resquebrajando la relación, afectando, y después en un futuro podemos estar viendo relaciones que llegan a su fin. Por eso es importante y hoy vamos a estar viendo esta temática de las actitudes que favorecen el diálogo y la solución de conflictos. Todos tenemos conflictos, todos nos enfrentamos ante situaciones difíciles, y cómo las abordamos entonces, qué actitud tomar, qué hacemos, bueno esto lo estaremos viendo Magda, y bueno de entrada, pues es un reto dentro de la pareja, porque los primeros años del matrimonio, los primeros meses del matrimonio, el primer año del matrimonio, pues es como que todo lo toleramos, todo lo toleramos, estamos así como, ah ok, no importa, no importa, no importa mucho las cosas a las que nos enfrentamos, pero ya después del tiempo, ya como que tomamos otra actitud, cambia la actitud Magda. Definitivamente. O tu actitud, cómo ha sido ha cambiado. Cada día es más bella, cada día es más bella. Definitivamente que el vivir en matrimonio es algo muy retador, aun que el amor sea la base firme en la cual nosotros hemos comprometido justamente este matrimonio. Los desacuerdos, tenemos que verlo como algo normal, los desacuerdos son normales, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado que esos desacuerdos no se conviertan en conflictos que puedan poner en peligro la relación del matrimonio. Y dentro de todo esto que comentaba Bruno, claro que nosotros cambiamos, no somos los mismos, el ciclo normal, las etapas mismas del desarrollo humano, las etapas emocionales que nosotros vamos teniendo en diferentes circunstancias, con diferentes alrededor ingredientes de nuestra misma vida, no nos sería imposible decir somos los mismos. Cambiamos, cambiamos desde el momento en que nos unimos a otra persona y tenemos que buscar la manera de que la forma que querramos hacer de nuestro ambiente conyugal sea justamente el de nosotros, no es el repetir el de mamá o el de papá, el de un aparejo o de otro, ese ambiente que tuvimos en familia, ese es un ambiente con unas personas diferentes que formaron un matrimonio y de ahí salimos, de ahí formaron su familia y de ahí venimos, pero ahora cuando nosotros salimos, así dirían, nos desprendemos de la rama, ya no es exactamente el mismo árbol que va a salir de esa semilla, de ese fruto que se convierte en una semilla para formar otro árbol, no va a ser exactamente igual, ni las ramas van a estar justamente iguales. Eso es bien importante que nosotros lo veamos, porque las actitudes, la manera en cómo estamos viendo el mundo, la mirada del mundo que nosotros traemos, tiene que cambiar a partir justamente de esta convivencia matrimonial. Traemos nuestras propias maneras de ver el mundo y de cómo solucionar los problemas desde la mirada que nuestros padres nos han dado, que nos han permitido tener a partir de las experiencias que hemos vivido en un núcleo familiar, pero que será diferente cuando ya estás formando tu hogar, tu matrimonio, con esta mirada de tu esposo, de tu esposa que viene a querer amalgamar. Oye, pues es que allá en la casa los conflictos de, no sé, mis papás se peleaban y se aventaban la cazuela, por ejemplo. ¿Verdad? Que sabemos que eso ya es un tema de violencia, que después traeremos ese tema por aquí. Muy importante, muy importante. Y de repente tú quieres llegar a tu matrimonio y justamente hacer lo mismo, pues cuidado, ya estás en riesgo porque ni siquiera, en primera, al llegar a esos, a esos, este, límites tan extremos, pues hay una situación que se debe de ver. Pero tú no puedes llegar justamente con esos patrones sin que tú hayas tenido la oportunidad de hablar con tu pareja y, pues será parte de esas actitudes que el día de hoy vamos a comentar en el caminar de este programa. Así es, Magda. Pues bueno, es este, es un reto, como comentaba, esta situación a la que de pronto nos enfrentamos y cómo tiene que ver mucho la, pues, lo cultural, la forma, la tradición dentro de la familia, la forma en cómo se resolvían los problemas dentro de nuestra familia y cómo ante ciertas estrategias, experiencias, por ejemplo, una persona que tuvo algún problema, digo, que tuvo una experiencia, la mejor de enfermedad dentro de su familia, con algún familiar, pues va a responder de una manera diferente cuando se presente esta situación dentro de, de su nuevo hogar. entonces, cómo va, cómo tiene que ver mucho la experiencia de vida dentro de las familias y ya cuando uno está casado, pues esto ahí se enfrenta ante otra visión de otra persona, que bueno, estaremos viendo en un momento más. Vamos a irnos a un corte musical y regresamos en un momento. Recuerde que está escuchando para toda la vida y recuerde también que Dios es amor y te ama. Comparte tu experiencia matrimonial con nosotros, marcando nuestros teléfonos. 689-730-90, 689-730-91 y 689-730-92 ¡Para toda la vida! ¡Para toda la vida! Estamos tocando el tema de las actitudes que favorecen el diálogo y la solución de conflictos. ¿Qué actitudes tomar? ¿Qué actitudes tomar? Comentábamos ya hace un momento sobre las situaciones a las que nos enfrentamos, los problemas, los conflictos que tenemos y cómo estos deterioran la relación de pareja. Pero bueno, lo importante es qué podemos hacer, qué es lo que nos lleva a poder resolver los conflictos, poder manejar una mejor relación y entonces vamos a estar hablando sobre las actitudes, qué actitudes tomar. Y bueno, Magda, pues entramos de lleno en esta cuestión de qué actitudes tomar. Así es, definitivamente. Y vamos a ir a ver justamente nuestro primer punto, que es, con frecuencia pensamos que lo que nos gusta a nosotros o nos alegra va a halagar a nuestra pareja. Y aquí entra algo muy interesante y muy importante, que se debería de dar por hecho, podríamos decir de entendido, del conocer a nuestra pareja. Es muy importante esto. El que nosotros realmente conozcamos no solamente lo que estamos viviendo aquí, en corto. Se escuchan frases muy románticas de repente, decir, no me importa tu pasado, me importa lo que ahora eres. Pues hay que ver en qué ámbito. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que es muy importante el pasado, porque nosotros no de repente caímos así como una estrella fugaz, ¡pum! ¡ay! O sea, no había ni antes ni después. Y a partir de ahorita me voy formando. Lo que somos nosotros en el pasado nos va a ir permitiendo ser lo que somos, mejorar o empeorar. Pero es muy importante que si dentro del, algo normal dentro de la pareja, mucho más el que nosotros podamos conocer el pasado de la persona. ¿En qué aspecto? O sea, ¿hacia dónde querer conocer el pasado? Claro que es muy importante conocer justamente lo que ha aprendido en su familia. Tenemos que conocer la cultura en la cual se ha movido, la experiencia de vida. Es muy importante interesarnos de esto. ¿Por qué? Porque a partir, perdón, de esos elementos, nosotros nos vamos a dar cuenta qué huellas trae esa persona. ¿Sí? Imagínate que tú no conoces en el pasado y a veces nosotros nos interesamos previo al matrimonio a conocer el pasado, que es lo ideal, sino dentro del matrimonio nosotros necesitamos ir haciéndolo. Imagínate que tú no te das cuenta que a tu esposo o a tu esposa, sus padres lo hacían sentir menos con una palabra en específico y esa palabra en específico hacía que tu esposo o tu esposa se fuera para abajo anímicamente o que surgiera la violencia en él o en ella. Que así hay casos, ¿eh? De repente dicen, ay, pues es que nada más le dije tonto. Ah, bueno, es que tú no te diste cuenta que en el pasado era una manera de hacer menos a esta persona y cada vez que escucha la palabra tonto, ¡pum! Inconscientemente todo esto que traía en el pasado le retumba y va a reaccionar como reaccionaba en ese entonces. Claro, faltará sanidad, etcétera, etcétera. Pero por el momento lo importante que nosotros tenemos que saber de dónde viene, cuáles son sus raíces. De repente encontramos matrimonios en los cuales vienen su cultura muy arraizada y de repente tienen que cambiar algún aspecto de una cultura que traen algo. Ahorita no se me viene a la mente algún ejemplo, pero tú quieres quitar de tajo algo que es esencial para la persona. Por eso es muy importante en este tema que cuando decimos con frecuencia pensamos que lo que nos gusta a nosotros o nos alegra va a la gara a nuestra pareja, es algo irreal. Nosotros tenemos que saber que si yo conozco el pasado de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, al darme cuenta qué es la historia de vida, tengo por ende que entender que no somos iguales. No somos iguales, venimos de culturas diferentes, tal vez con retos de vida totalmente diferentes y lo que a ti se te hace imposible es decir, no, es que eso está bien difícil, esto no lo puedo lograr. Para tu pareja dice, oye, con esto te estás achicopalando, si esto no es nada. ¿Por qué? Tanto de un lado como del otro no estoy entendiendo que la cultura en la cual ha sido, ha crecido mi pareja es muy diferente porque se han tenido retos diferentes. Entonces, el primer punto de esto es muy importante, tener la actitud de comprender nuestro pasado porque a partir de ese pasado va a ser mi actitud delante de la vida y no porque me casé contigo me van a gustar las mismas cosas que te gustan y voy a venir atrayéndome a hacer cosas que a ti te gustan. Muy importante, eso es muy importante. Este es el primer punto. Definitivamente, muy importante el conocernos y bueno, y para conocernos pues es importante que haya una comunicación de tal manera que esta segunda actitud es mejorar la habilidad y disposición para escuchar a mi pareja. Y bueno, cuando hablamos de comunicarnos pues no se puede dar una comunicación si no hay la atención a mi pareja y no hay el escucha, ¿no? Es decir, si yo quiero entablar una conversación no puedo cerrarme a no escuchar. De hecho, es importante primeramente poder escuchar. No más que para poder llegar a escuchar necesitamos tener el espacio de atención y hay muchas cosas que interfieren en la atención. Hay muchas cosas que nos llevan a no poner atención dentro de una comunicación. Puede ser porque mi mente está en otro lugar, estoy pensando situaciones, problemas o cosas que tengo por solucionar porque a lo mejor mi vista está viendo a lo mejor la televisión o estoy a la misma vez escuchando algo en YouTube o algo en el radio o estoy con el teléfono y al estar con el teléfono pues entonces pienso que es lo mismo estar escuchando a alguien y estar viendo algo en Facebook, en Whatsapp, algún mensaje. Entonces, es importante y sobre todo en nuestros tiempos el fortalecer la atención en una comunicación con mi pareja. La atención es importante, es este espacio de tiempo en el cual yo dispongo mi cuerpo a poder entrar en una relación de comunicación donde escucho, donde puedo hablar, donde puedo expresar, pero escucho y entonces solamente en la atención se va a dar ese proceso de escucha y escucha para qué? Pues precisamente para lo que comentaba Magda, el escuchar es donde voy a enterarme de las necesidades que tiene mi pareja, de lo que busca, de lo que piensa y entonces yo puedo tener una mejor respuesta a las necesidades de mi pareja, a nuestra relación, si conozco más a través de lo que ella me está diciendo, esa información que me está dando. A veces son experiencias de vida, a veces son situaciones que le pasó durante el día, de pronto hemos comentado anteriormente que los hombres no expresamos lo mismo que las mujeres o la misma cantidad de información, la mujer puede ser que nos hable de muchos puntos importantes que le pasaron durante el día y a lo mejor nosotros no detallamos o no compartimos la misma situación que es importante poder compartir pero es importante poder escuchar y muchas de las experiencias que comparten y que si ponemos atención a través de ello nos comparten cosas de lo que sienten en su relación este entonces bueno, es importante poder disponernos a tener una escucha atenta de lo que nos dice nuestra pareja y esta actitud para resolver muchas cosas dentro de nuestra relación así es definitivamente el siempre el tener nosotros una actitud adecuada nos va a permitir que nosotros sigamos mejorando nuestro caminar en nuestras relaciones sociales y pues claro recordemos que lo primero siempre será en nuestra casa sobre todo con nuestra pareja otro punto que nosotros podemos tomar y que anotemos para poder trabajar en él no nos quedemos solamente con esta mejorar su habilidad y disposición para escuchar inclusive en aquellos programas que se estén dando algunos tips a lo mejor es muy bueno anotarlo para que nosotros podamos ponerlo en práctica otro punto muy importante aprenda a expresar sus puntos de vista deseos o necesidades aprenda a expresar sus puntos de vista deseos o necesidades cuando uno empieza a formar un matrimonio cuando empezamos a conocernos donde se supone que lo más profundo y esencial es lo que los une no todos no somos iguales recordemos eso nosotros tenemos que aprender a expresar nuestros puntos de vista es decir yo tengo que decir que si quiero que no que me gustaría que que se hicieran como se hicieran las cosas que es lo que nos molesta o que no es muy importante nadie piensa nadie sabe lo que quiere mejor que aquella persona que tiene la necesidad de un lado no querer que nos adivinen el pensamiento y del otro lado no querer decir ah ya sé lo que necesita ya sé lo que quiere y dentro de esto me hicieron recordar el libro de ay se me fue el autor se llama los cinco lenguajes del amor en donde nos expresa y nos dice justamente el escuchar que hay diferentes maneras de que la otra persona se sienta amada nos va a ser amada como yo soy amado como yo me siento amado y esto tiene que ver con lo que habíamos platicado anteriormente de conocer el pasado de la persona si oye pues el mejor momento para pasar en familia ah bueno pues en mi casa era con palomitas delante de la tele viendo una película y tú quieres llegar con tu pareja y decirle guau vamos a pasar un momento súper fenomenal poniendo una película comiendo palomitas y resulta que los momentos más especiales para la otra persona no era eso era salir de campamento y poder estar viendo las estrellas o estar en una alberca sintiéndose a gusto con la naturaleza y cuando no te comprendes dices que tal te la pasaste pues bien oye así tú querías que expresara guau que formidable momento y no es cuando nosotros tenemos que decir sabes que mira pues a mí me gusta así 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 el poder pasar tiempo libre no a mí me gusta que la comida realmente trae siempre esté acompañada de salsita bien mexicanos nosotros salsita y frijoles que nunca falta y tortilla para aquellos que andan lejos de México recuerden que es comida básica en el mexicano frijoles tortillas y chile así es señores pues entonces veamos qué importante es que nosotros aprendamos fíjense lo que digo aprendamos a expresar nuestros puntos de vista nuestros deseos y necesidades en esta vida siempre aprendemos siempre tenemos que estar aprendiendo si yo no sé comunicarme te voy a decir a ti que no sabes comunicarte que es muy importante que aprendas si no sabes escuchar es muy importante que aprendas en esta vida es continuamente estar aprendiendo así que hay que tomar nota y estar bien listos para poder ir mejorando en estas actitudes que mejorará nuestra relación de matrimonio Bruno así es nuestros puntos de vista son importantes pero también son importantes los puntos de vista de nuestra pareja siguiente punto es tener una mente abierta una mente abierta dentro de la relación una mente abierta donde quepan otras opciones otros puntos de vista otras formas de ver la realidad si bien es importante cuando estamos en una comunicación cuando nos topamos ante un problema la forma en que visualizamos ese problema y en que nosotros podemos ver la solución es importante saber que pudiera no ser la única opción de que pudiera haber otras opciones de que pueden haber otras opciones que puedan ayudar a resolver ese problema puedan enriquecer una solución ante las situaciones a las que nos enfrentamos de tal manera que aquí el esta actitud de mantener una mente abierta nos invita a no solamente considerar la forma en la que vemos las cosas nosotros ya comentamos que mucho tiene que ver nuestra experiencia en el pasado en lo que en la forma de ver las cosas en el presente y entonces cuando nosotros ante las cosas o ante lo que nosotros vemos nosotros vemos opciones tenemos opciones ya es importante ver otras aparte de las nuestras es importante ver otra forma de pensar aparte de la nuestra y que a través de ello podamos nosotros enriquecer enriquecer la forma de ver las cosas enriquecer las las soluciones que pueden haber ante un problema y esto solamente se realiza en la comunicación y en una comunicación donde yo voy con esta actitud no solamente de decir puedo aportar con lo que yo veo puedo aportar con mi forma de ver las cosas sino que también puedo enriquecerme yo con la forma de ver otra persona y a veces nos ha sucedido nos ha sucedido en mi relación con mi esposa de que hay cosas que miro y yo miro una solución una forma de hacer pero me dice mi esposa oye ¿por qué mejor no le hacemos así? y yo me quedo ah pues sí mande con ese tonito pero pero es importante yo creo bendito sea Dios no todos somos iguales somos diferentes vemos y percibimos las cosas de diferente manera y esto en vez de restar puede agregar puede sumar mucho y es importante tomarlo nosotros en nuestra relación y tomarlo dentro de nuestra actitud Magda definitivamente eso es muy importante poder tener justamente es muy importante justamente el tener nosotros la mente abierta otro punto que nos puede ayudar a seguir mejorando nuestra actitud en nuestra relación de pareja y así recordemos tratar de evitar que los problemas se conviertan en un conflicto peligroso para nuestra relación es que digamos las cosas sin ofender procurando dar a la otra persona el beneficio de la duda y es muy importante ahorita les comentaba cuando Bruno decía bueno hay otras maneras y mi esposa me dice oye así por eso le decía con ese tonito de voz porque a veces nuestra manera de expresar es ya un motivo como de conflicto el cómo dices las cosas el tono de voz y uno a veces hasta se los dice a los hijos cambia tu tono de voz cambia la manera de expresar y esto es muy importante dentro de la relación si todo el tiempo nosotros estamos hablando como acusando como haciendo que la otra persona no tenga razón es decir ciertos tonitos de voz eso ya va a ser un clic no para bien sino para mal para engancharnos en una posible discusión y dentro de las discusiones pues no llegamos a a a cosas justas o adecuadas por eso dice aquí decir las cosas sin ofender y ahí entra desde el tono de voz como las palabras como ese diálogo de no palabras es decir el ay se me fue la frase que es el hablar el lenguaje corporal todo esto tiene que ver justamente con la manera de nosotros comunicarnos hacia el otro si el famoso sarcasmo que te pueden decir algo y uno responde uh sí seguramente lo haces tú muy bien desde ahí las palabras que usamos el tono que decimos es de provocación es de agresión y a veces conviene que dentro de la comunicación guardemos silencio escuchar recordemos que para que haya una discusión es que dos tienen que entablar pero justamente como somos así bien gallitos de repente bueno en latinoamérica somos así como que no somos medio agresivones no sé en otros lados del mundo pues nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestras actitudes a escuchar por eso es muy importante el diálogo y la escucha de repente estamos nosotros acelerados y pum hasta pareciera que se nos tapan los oídos no escuchamos que la otra persona nos está diciendo algo nos está queriendo decir un punto específico y nosotros ya estamos con los oídos totalmente cerrados si nosotros estamos diciendo algo no ofender es triste ver que dentro del matrimonio cuando existen discusiones o a veces que lo hemos platicado en algunos otros programas cuando nosotros hacemos bromas pero ofendemos a la pareja es muy feo es muy terrible empezamos a faltarnos al respeto como matrimonio y cuando uno empieza a faltarse al respeto desde las palabras empezamos a ser heridas en el otro así que por lo tanto digan las cosas sin ofender procurando dar a la otra persona el beneficio de la duda y preguntar si está quejándose verdad hay estos estos chanclas por acá la ropa para allá parece ser que no hay un cesto de basura perdón de ropa donde puedan poner la ropa y uno todo molesto pues que tanto es tantito si nada más lo dejo ahí mejor preguntar o sea que me estás diciendo que te molesta que sea desordenada o desordenado y claro que te va a decir pues sí ah miren así de sencillo bueno así que hay que poner muy mucho mucho interés y ojo en estos pequeños datos así es y bueno tenemos unas llamaditas por ahí Magda sí más que nada vamos a darles un saludo a aquellos que nos están escuchando desde claro está aquí en México en diferentes partes de México de Estados Unidos de Francia de Alemania Canadá Reino Unido Costa Rica y Holanda un gusto maravilloso que ustedes nos estén escuchando y nada más para que tengan ahí el dato es Gary Chapman el autor de los cinco lenguajes del amor así es muy bien Magda pues estábamos compartiendo algunos puntos sobre las diferentes actitudes que son necesarias tener para poder entablar una relación para tener una mejor resolución de conflictos y entonces pues sumémosle actitudes y bueno una una de las de estas actitudes es en cuando estamos en una en un diálogo poder hablar de una sola cosa a la vez de pronto nos salimos del tema estamos hablando de algo vamos a solucionar un problema pero en cuanto alguien uno de los dos comenta algo en contra del otro o trae otra situación este que la mete del pasado pues ya nos vamos por ahí y si a lo mejor hay una problemática este no sé de de oye mira pues el problema oye se nos mete el agua no se nos mete el agua a la casa no pues sí pues yo creo lo que podemos hacer es sí oye pero es que tú de pronto ya este la otra vez quedamos en hacer esto y no lo hiciste hiciste esta cosa oye pero también tú no no cumpliste con esto otro y nos salimos ya y ya se nos olvidó el tema ya se nos olvidó el problema que íbamos a solucionar y ya lo que nos dedicamos es a atacarnos entonces es importante poder identificar que tenemos un problema que hay un solo tema a la vez que que a lo mejor si tenemos diferentes temas necesitamos un orden para poder primero clarificar y solucionar un tema es decir llegar a este tema a ver ok perfecto ya lo vimos nos pasamos al otro pero a veces nos ganan las emociones las pasiones y entonces pues ya la cuestión de los temas y y por qué estamos platicando se nos va y ya empezamos ya nos vamos del tema o a veces no con la intención de atacarnos sino que tenemos la necesidad de comunicarnos y entonces nos vamos de una a otra cosa pero sin sin dejar nada claro si hay una situación algún problema pues ya nos fuimos y ya terminamos nosotros con otro tema de que a lo mejor entonces entonces qué íbamos a comer no pues quién sabe son diferentes temas y tenemos que tener un orden y tenemos que tener esta actitud de ver un solo tema a la vez un solo tema terminamos uno y seguimos con el siguiente definitivamente el que nosotros tengamos esta habilidad recordemos hay cosas que nosotros no traemos de cajón podríamos decir no vienen incluidas en nuestro qué sería hablando tecnológicamente en nuestro software no lo traemos incluido pero la vida es continuamente aprender es que yo nunca en la vida me disculpaba yo nunca vi que mi papá se disculpara cuando él tenía la culpa tiene que ver con este siguiente punto procure asumir la responsabilidad por aquello en lo que usted considere que ha contribuido al problema por ahí se nos habla últimamente algunos autores nos hablan de una estamos en una sociedad de cristal todo nos ofende y cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones es que queremos no asumir responsabilidades que nos corresponden en este caso dentro de la relación es muy importante que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de que la hemos regado y se acuerdan que habíamos dicho que nuestro pasado es importante y este comentario de pues es que yo nunca vi que mi papá se disculpara cuando le gritaba a mi mamá o yo nunca vi que mi mamá pidiera disculpas porque dijo algo y mi papá se ofendió recordemos que es parte de ese pasado que traemos pero que cuando nosotros entramos a una relación tenemos que ver que de aquella relación en la cual nosotros crecimos no funciona y tenemos que desecharla o tenemos que ajustarla o tenemos que totalmente que cambiar aquí es muy importante esto el decir yo reconozco o lamento que te haya dicho esto o discúlpame porque me ofende cuando dicen esta palabra pierdo los estribos esto es parte de ser nosotros en una relación tener mucho cuidado en esto ¿verdad? asumamos nuestras responsabilidades es un punto sumamente importante como una actitud para seguir mejorando en nuestro matrimonio así es Magda pues Magda ya casi para finalizar no más agregar este ingrediente de estos dos puntos importantes y si puedes compartirlos un poco que es la empatía y la autoestima definitivamente el que nosotros al hablar de la empatía es un poquito el no olvidarnos tratar de ponernos en el lugar del otro es muy importante esto que nosotros podamos decir hey posiblemente yo actuaría de la misma manera que mi esposo o mi esposa si alguien dijera esto ¿verdad? es muy importante esto otro punto que nos va a ayudar es justamente el de cómo está nuestra autoestima cómo llegamos a nuestro a nuestro matrimonio con nuestra autoestima dañada o no veamos que es muy importante así que tengámoslo también dentro de unas actitudes evaluemos cómo está nuestra autoestima y qué tan capaz somos de ser empáticos si fíjate y sobre todo porque aunque nosotros dimos varios puntos en cuanto a las actitudes pues estas al final de cuentas no pudieran tener el éxito rotundo sin estos dos puntos que acaba de compartir Magda el tener un estima el valorarme yo como persona y el ponerme también en los zapatos de mi pareja para saber por lo que está pasando ella qué pasaría si yo estuviera en esa situación entonces es importante y esto es algo que puede fortalecer la relación Magda muy bien aquí hay una preguntita es correcto que una mujer siga esperando y orando por su esposo que se fue con otra mujer sabiendo que tenían 21 años de matrimonio miren cada esto es algo que uno tiene que ir viendo con alguien ya personalmente pero si es correcto que una mujer esté orando por su esposo siempre siempre se haya ido hace poquito hace mucho siempre orando pero aquí cuando me dice y esperando a que regrese supongo eso solamente Dios lo sabe en la conversión que esta persona pueda tener lo que usted tiene que estar en paz y tranquila es de que si usted no ha cometido ningún error para destruir su matrimonio siga orando por él pero también por usted para que Dios le dé la capacidad de discernir en no faltarle a Dios pero poder continuar haciendo una vida feliz esto hay que acercarse con un asesor espiritual o en su caso con un psicólogo pero el que siempre tenemos que orar por el otro así tiene que ser siempre Dios hace maravillas y siempre hay que pensar que hay milagros pero también usted tiene que saber que Dios quiere lo mejor para todos sin faltar al sacramento del matrimonio si usted lo tiene por eso es muy importante que se acerque a platicar con un asesor con un asesor espiritual un sacerdote de su confianza o en su caso si el sacerdote se lo recomienda acudir con ayuda psicológica para poder estar en paz Dios la quiere feliz eso téngalo por seguro muy bien pues hemos llegado al final de este programa les agradecemos mucho su atención los invitamos a seguir en la programación de Montemaría Radio y Televisión nos despedimos pasenla bien tengan un excelente día hasta la próxima hasta pronto les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión Radio y Televisión Iscribete Radio y Televisión Iscribete unloaded en común o wojna